No, viene otro de aquí, de este lado Escuchen, escuchen amigos, escuchen Aquí tenemos uno Aquí tenemos uno, atrás de nosotros Bienvenidos a un nuevo video más para el canal Bienvenidos amigos ¡Eh! ¿Qué bulla, hombre? Eso, amigos, estamos aquí, amigos En nuestra... Esto es mi casa, amigo Uy, ¿y ese carro? ¿Por qué se ha parcaído? Estamos en el mapa de Honduras, amigos Hoy les traemos una ruta Con el rey de las carreteras, compañeros No, el rey de las carreteras, no El rey de las montañas, amigos El maderero más chulo que verán hoy, compañeros Esperemos que pase ese compa Uy, ese compa lo va a chocar, lo va a chocar Lo chocó, lo chocó ¡Oh! 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 Lo chocó, compañero Amigos Eh... Muchas gracias a todos ustedes, amigos Por el apoyo Eh... Vamos a pedirle a... A señor Felipe que los ayude Para sacar esos... Esos dobles remolques, amigos Los vamos a quitar del mapa Aparte que es que tenemos muchas rutas extremas Por aquí, muy cerradas Y los remolques dobles... O sea, los dobles remolques No pueden pasar muy bien, amigos Entonces... Forman atascos y cosas así, amigos Vean que tengo listo por aquí ¿Dónde está esta vaina, loco? Una vaina loca ¿Dónde está bien? Tenía listo por aquí, amigos Aquí Tengo la cámara... O sea, tráfico cero Y tráfico uno Para... Para poner el... El... El tráfico en cero, amigos Para quitarlos Vale, vamos allá, amigos Vean este taller por aquí Y llevamos esta enorme Estos son como postes de luz, amigos Son como postes de luz Muchísimas gracias, señor David Julio Martínez Amigos, por esta preciosura De... Kenworth T800, amigos Que los ha tuneado Vean, amigos Increíble, eh Es increíble, compañeros Wow Qué bonita, eh Está súper bonita Toda negra, amigos Este es el abuelo de la perla negra, amigos Compañeros Increíble, chicos Es chulo, es chulo, amigos Vean sus llantas, compañeros Está súper, súper bonito, eh Súper bonito Vale, amigos Se mueve... Se mueve el remolque Dijo el... El camión Eh... Amigos Llevamos este montón de... De madera, compañeros Eh... Hacia la... Eh... Carretera esta La montaña De la serpiente, compañeros Esto es muy, muy difícil Por eso tengo activado y desactivado El tráfico Lo vamos a activar y desactivar, ok Para poder pasar, compañeros Si no, vamos a tener problemas en cruzar Porque es que se forman unos atascos enormes Muchas gracias a David Julio Martínez, amigos Que nos ha ayudado con este hermosísimo Y precioso maderero La T-800 Muchas gracias a todos ustedes Vámonos para allá, amigos Al final del video les doy los saludos Recuerden, amigos Comentar por ahí Darle like a este video Un gran like, compañeros Díganme con qué otro remol Que quieren que traigamos Esta bellísima Eh... Kenwood, amigos Y... Les recuerdo que en la descripción Está mi segundo canal Por si quieren ir a visitarlo Por ahí Comentos Vámonos Vámonos, pues, mijo Vámonos Vamos a poner el tráfico por mientras A uno Ahí está, chicos Ah, una cosa más, amigos Llevo un motor Un poco diferente Raro Ese... No me aparecen Los numéricos por ahí Así que no se preocupen, amigos Es que aquí los carros Pasan a toda madre Eh, eh, eh Para, para Aquí No van a escuchar Es que el motor que llevo, amigos Es extremadamente chulo, compañeros Entonces estoy teniendo un problema De circuitos, amigos No puedo ver el GPS Ni el tablero ahí Ni los números Pero no pasa nada Porque nosotros somos Al antiguo Al antiguo sans, amigos Y sí, sabemos En qué velocidad vamos Cuánto combustible traemos Hay que ir a medirlo, amigos Con el... ¿Cómo se llama? Con el... Con el chunches de hierro Que es el medio, amigos El combustible Las seis Y todas esas cosas Vale Vámonos allá, chicos Espero que les guste la ruta Está súper, súper Difícil con esta carga Eh, es una carga De... De mucho peso, amigos Si llevamos un motor Eso sí Súper, súper potente, amigos Es un motor extraño Por eso no nos aparece ahí Eh... Y es que necesitamos Mucha, mucha potencia, amigos Escuchen, escuchen, amigos Escuchen Escuchen esta belleza Ya lo sé ¿No están fusionados los cristales? Sí, ¿verdad? Sí están fusionando los cristales, amigos Increíble, amigos Increíble, amigos Vale, amigos Primero obstáculo Que vamos a pasar Nosotros vamos hacia la montaña, compañeros El problema Es que no sé si Yo creo que sí se puede Pero esa es Alguna persona Que sepa hacer todo esto Súper bien De quitar el tráfico Doble remolque ¿Qué pasa, loco? Ya hay aquí Pues dale, dale, dale El doble remolque Solo en ese tipo de carreteras Pero eso no lo sé yo, amigos Y no sé si el señor Fabi lo puede Señor Felipe lo puede Wow, qué chulada, amigos Chulada de Kenwood Es una chulada Traemos ¿Cómo se llama? Dirección asistida En la parte de atrás, amigos Creo que así se llama Por ahí me dijeron Que así era, ¿no? Dirección asistida, amigos En la parte de atrás Del remolque Entonces Aguas con beso, compadres Tenemos que dar bien Las curvas Y también No hay que preocuparlos tanto Porque el remolque Se va a encargar De una parte Y nosotros De otra, compadre Llevando super madera, amigos Super potencia de madera, compañeros Hay que ir super despacio Porque es que Hay que ir super Vale, tiene alguien por allá Hora de invadir el carril Para que no se venga, amigos Él también a acomodar aquí, chicos Allá está, amigos Allá está ya Aparcado Eso es lo que tienen que hacer Cuando vengan por esta ruta Invadir el carril Y ya Aquí sí, compadres Empezamos a darle espacio Para que ellos pasen Y nosotros Escucho ¿Quién viene? ¿Quién viene detrás de mí, viejo? Dándole a tope Con ese carro Por ahí, compañeros Vámonos Hay que tener cuidado, amigos ¿Vale? No viene nadie Por el momento No viene nadie, amigos Son curvas muy, muy cerradas Y entonces Los dobles remolques Si hacen un lío Por aquí, amigos Tranquilo, tranquilo Muñeco Primeras llantas de adelante Afuera Pero ahorita Agarran las siguientes Eso Así me gusta Así me gusta Perfecto Perfecto Perfecto, compañeros Vamos bien, chicos Invadimos un poco Ahí está El rey de las montañas, amigos El maderero, compañeros La Kenworth T-800 Más chula Adiós, muñeco Mire, le vamos a sacar una toma Súper chula Por aquí, amigos Para que la vean ustedes Cómo se ve esta maravilla Es que se ve increíble No Viene otro de aquí De este lado Escuchen, escuchen Amigos, escuchen Aquí tenemos uno Aquí tenemos uno Atrás de nosotros Perfecto, amigos Perfecto Vámonos 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 Y esto es Esto es lo más fácil, amigos Espérense más adelante Allá Es lo más complicado, compañeros Lo más complicado, chicos Pues que es un montón Un montón, amigos De madera la que llevamos Y aparte que es un peso enorme Pero la Kenworth T-800 No sé Así que, amigos Vale, hay que esperar Que pasen estos compas Solo lo que veo Son unas lucitas Aquí atrás No sé cuál es el problema Ya las Ya las arreglará El señor David Creo que Es que Él las Las programa Y ya pues Me aparecen tuneadas Al estilo Del señor David Julio Martínez Amigos Ya viene tuneadito Todo, compañeros Vale, vamos acercándolos un poco Que ya están pasando estos compas Y enseguida Empezamos a invadir el carril Para que no se venga nadie, amigos Recuerden, amigos Invadan el carril Solo para Para dar la curva Vale, no viene nadie No viene nadie Venga, venga, venga Venga, venga Vamos, vamos Ahí está, chicos Ahí está Ya ha invadido el carril, amigos El carril está invadido Espero que no venga nadie más Eh, no te vengas, mijo Ahí está, amigos Lo ven allá Parcadito, eh Eso así me gusta, compañeros Así me gusta, compadres Porque esto Hay que darle suave Uh Por poquito nos quedamos Vamos, vamos, vamos Vamos Chicos, chicos La parte de atrás Viene peligrando Peligro Vamos, vamos No te acerques, mijo No te acerques Wow, compadres Súper difícil Súper difícil, compañeros Hola, yora Ese señor Es un señor Ese señor está encantadísimo Al ver esta maravilla Escuchen el despelote Que se Que se Escucha De tanto Tráfico Que viene Ahí estamos Ahora sí Vámonos Le damos, amigos Riendas sueltas Esta parte que es un poquito Más tranquila Más adelantito, amigos Está lo peligroso Peligroso, amigos Es lo más extremo Que verás ahora El rey de las montañas Chicos No puedo ver el filo Y es que el problema Es que somos bastante largos Ese es el problema, amigos Que somos larguísimos Vale, un pisotón Por favor Vale, amigos Estamos cerrando ya Semana, amigos O ya es que Día Soy Oye Como Viernes, ¿verdad? Si es viernes, amigos Espero pues que la pasen bien Amigos Que lo disfruten Este hermoso, lindo Fin de semana Pásenla bien con sus familiares Váyanse de cenas, amigos De almuerzo De paseo, compañeros Vamos a ver aquí Si cambia el clima Para mañana Y podemos salir A dar una vuelta Compadres Ahí les Les tomaría una foto Porque quiero ir a pasear Un poquito lejos De aquí En el patinete Compadres Y A ver qué tal Compadres Ojalá es que haga bueno Compadres Porque es que aquí En la ciudad Donde vivimos Siempre está lloviendo Si no está O sea Si no está Húmedo El clima Está lloviendo Es un solo desmadre Entonces Eso A ver, amigos Aquí viene lo peligroso Amigos Lo que hay que controlar Es el tráfico Compadres Porque si los quedamos Encerrados Con algunos tipos Aquí Vamos a tener Problemas Problemas Vale Eso vamos bien El remolque Se encarga De lo demás Nosotros intentamos Hacer la mitad Del trabajo Amigos Para que el remolque Pase bien Y el remolque Se encarga De lo otro Compadres Ahí está Ahí está Perfecto Ya vieron Amigos Super chulo Amigos Super chulo El remolque El maderero Amigos El rey De las montañas Voy por el filo Ahora Viene Viene curva Viene curva Amigos Viene curva Ustedes dirán ¿Qué hay que hacer En ese asunto? Pues Irte lo más A la orilla Posible Amigos Ahí Y el remolque Se encargará Del otro Del otro rollo Otro rollo Vean el tráfico Que traemos Chicos Es traficazo Compadre No Doble remolque Amigos Doble remolque Por favor No Hay que dejarlo Que pase Ese tramo ¿Eh? Vale Él tiene que dar Esta curva Aquí Por el momento No viene nadie Dale A tope A tope Espero que no se quede Este en la subida ¿Eh? ¿Cómo pasa ese? Pero yo les digo Que no es muy realista Porque vean El remolque Pasa por el aire Entonces Tenemos ese problemote Amigos Con los dobles remolques En el mapa De aquí de Honduras Hay que quitarlos Eso 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 Ahí Quédate Mijo Ahí Quédate Compañero No te vengas Uy Esta curva Es la más peligrosa Súbete 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 Voy por lo día Amigos Y aquí es difícil Ya Esta curva Creo que Nos vamos a pasar Ven Porque ya Los árboles O sea Los troncos Estos Están pegando Aquí Dale 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 Eh Creo que se va a dar vuelta Chicos Es que el árbol Está muy pegado Vamos a quitar ese árbol Cualquier rato Lo quitamos Espero que no se dé vuelta No brinque esto Uy Dios mío ¿Dónde quedamos? Dale 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 Sal Sal Por favor Sal Caperucito Pero amigos ¿Cómo puedo salir de aquí Chicos? Aquí amigos Aquí Lo siento Compadres Ya lo siento Digo Quiero Quedo enterrado Ahora sí Ahora sí Chicos Ahora sí Ahora sí No Queda del culo Enterrado ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora sí Amigos Ahora sí Esto es lo difícil Amigos Esto es lo difícil Compañero Vale No pasa nada Chicos Ya tenemos El problema Ahí Voy a quitar ese árbol De ahí Amigos Hay que quitar este Vale Más curvas peligrosas Chicos El rey de las montañas Compañero Lástima compadres Que no pudimos pasar Ahí El árbol Porque es que hubiera estado Chulo Amigos No usar la cámara cero El peso me lleva Amigos Me lleva para adelante Tranquilos Tranquilos Vamos bien Amigos Vamos bien Es un montón de gente Que le encanta esta ruta La ruta más O sea Les gusta Mucho Mucho Esta 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 ruta De aquí De la serpiente Amigos He estado viendo por ahí Algunos me dicen Mira la ruta De la serpiente Que la estaba jugando Por aquí Les gustó Mira que puedes Arreglarle algunas cositas Sí Tiene muchos Muchitos Muchos Muchitos Muchos errores Son pocos Pero Tiene algunos errores En la ruta Y se los voy a arreglar Para que puedan conducir Espectacularmente Re lindo Viva Vamos para arriba Vivo Dale Dale Voy a bajar una marcha Perfecto Perfecto Así me gusta Así me gusta Chicos Así me gusta Viene un carrito Lo vamos a dejar que pase No, no, no Lo está dando pasada Lo está dando pasada Lo está dando pasada Chicos Vale Nosotros vamos bien Un poco para acá Y pasamos Correcto Gracias señora Es increíble amigos Es súper difícil Imagínense una ruta De estas En la vida real Sería complicado Sería Extremo Extremo Casi nos quedamos Y el remolque Va frío Vamos, vamos No te salgas No te salgas Perfecto 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 Perfectísimo Compañeros Ahí Rey de las montañas Chicos Vale Vámonos Amigos Vale Chicos Ya estamos cerca Amigos Estamos muy cerca De nuestro destino Es que el peso Me lleva Amigos Llevamos un motor Súper Súper potente Amigos Por eso Ni me lo marca Aquí Amigos Por eso es Porque el motor Que traemos Es súper difícil O sea Súper grande Por el camino Que es difícil Así que ustedes Traiganse un motor Grandísimo Aquí Amigos Cuando vengan Por aquí Vale Recuerden Invadimos el carril ¿Ven Al compa Aquí aparcado ¿Qué vamos Amigos? Vámonos Por el puente No lo vamos a ir Amigos Vamos a ir Por este lado Viven Viven este compa ¿Cómo van Aquí súper Desfavo ¿Qué? Aquí está Todo hundido El presidente No quiere arreglar Las carreteras Nos damos Vuelta Nos vamos a dar Vuelta Amigos No No Ahí está Ahí está Pusimos la doble Ahí amigos La pura Atracción Total Esta Esta Es increíble Esta Es increíble Lo bueno Que traemos Nuestras cadenas Por ahí Amigos Para Para que Jalen de nosotros Si nos llegáramos A quedar Vean Vean El remolque Vean El remolque Amigos Está chula Dígame Amigos Con que remolque Le quedaría Bueno Esta Kenwar Que remolque Quedaría Bueno Amigos Es que Este es Más Maderero Amigos Perfecto Me agarraba Ahí Amigos Tranquilo Paisano Le pegue Es que No O sea No me gira Tanto Por el peso Gracias Amigo Este Peter Es inteligente Amigos Es Inteligente Compañeros A ver Cómo venimos Atrás Perfecto Perfecto El maderero Compadre Más Loco Vale Quitamos Esta No nos Vamos Aguas 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 Compadres Ok Con cuidado Con cuidado Chicos Llega el de la madera Amigos Vamos a poner Postes de luz Aquí Mira que no hay Energía eléctrica Es por eso Que vamos a poner La luz Y aquel carro ¿Por qué se metió Allí Loco Vieron el carro Que estaba Allí Bueno es que Con estas llantas Amigo Se ve increíble Se ve increíble Con las llantas Escuchen Ese sonido Amigos 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 Una vez que con esas llantas no tenemos problemas compadres Con las llantas estas no tenemos ningún problema compañeros en los paches La serpiente Descubierta Ay dios mío me salí Me salió amigos lo siento Vean amigos es que giro Y no me deja Vale amigos les comento que no he estado editando en el mapa No he estado haciendo absolutamente nada amigos Porque he estado muy muy ocupado compañeros Y no he podido pues no he podido compañeros Si alguien quiere editar pues compadre escríbame por ahí A ver nosotros a donde vamos Aquí loco en esta Vamos llega llega el baderero Llega el baderero pues Chulada eh chulada Es chulada Dale pa' delante miro El sonido del tráfico creo que está muy fuerte verdad Le tendré que bajar amigos Voy a bajarle Bueno yo creo que lo tengo yo en mi O sea en el En el perfil lo voy a bajar Vale llega la madera chicos Esta empresa ha pedido madera por aquí Nosotros le traemos madera Se ve increíble eh Se ve increíble Muchas muchas gracias a mi amigos Por hacerlos este enorme Y lindo y hermoso favor Saludos para todos ustedes amigos Para las personas que comentaron en el video de ayer De la guapa compadres Like amigos y compartan chicos No se les olvide compartir amigos Que eso los ayuda un montón a nosotros compadre Y así me ayudan amigos Compartiendo el video Y viendo el video completo compadres Porque si podemos sacarle algo A esta vaina también compadres Amigos vamos a dar saludos para todos ustedes Muchas muchas gracias a Dani Castillo Saludos Jordi también Kenia Kenai Creo que es Kenai Diego saluditos Nelfer Nelfer Es Nelfer Cardero Saluditos muñecos Santiago Saludos Jairo Saluditos Melvin Saluditos Sebastián Saluditos Jeris Saluditos Master Juan Pablo Saludos Jonathan Díaz Nicolás Calderón Saludos muñeco Guillermo Reyes Elij James Jordi Saluditos Emanuel Gómez Saludos Así son las Los carteles Ah vale Los carteles de Colombia Jorge García Saluditos Luis Saluditos Dani Castillo Juan David Saluditos Samir Juegos y Tutos Olas Hermosa la guapa Eso Señor Jordi Tú siempre Armando Eres pelote Manuel Alejandro Saluditos Robín Sebas Moisés Alejandro Felipe Arias Saluditos muñeco Como le va Linda Kevin Saludos Pablo Martínez MR Truck Saludos Saluditos Decime Decime que Windows Tienes Y como Que aplicación Graba la pantalla Del PC La pantalla Del PC Yo la grabo Como una Una capturadora Interna Que tengo Acoplada En la computadora O sea Esto no es una Aplicación Sino que es Una Un 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 sistema Ya más Más importante Y un poquito Más caro Pero la pueden Buscar como A ver media 4K Esta es de la 4K Saluditos Y Windows 10 Amigo Le falta La palanca De cambio De la Calavera Todavía No hemos puesto Esos lujos Saludos Loco Que hay Saludos El enterrador Rick Ken Calderón Saludos Mijo Jonathan Saluditos Juan Pablo Carlos Monte Josué Amaya Cristian Iván Migusik Gamer JJ Andrew Saludos Pues Fénix Pronto viene La Fénix Muñeco Pronto David Esteban Saluditos Humber Jordi Cuando Todas las fotos Que tomas Las voy borrando Las borro Todas las fotos Rafael Reyes Que rico Suena el motor Eso Emanuel Gómez Josiel Vasque Víctor Daniel Gameplay Julián Rincón Que la guapa Quedara igual Dentro Como en la vida Hombre Quedaría súper bien Pero es muy difícil Crear un interior En este juego Miguel Ángel Saluditos Gatolín Saluditos Olga Saludos MR Saluditos Gainer Odu Trae la fanática O el Fénix Eso Santiago Corona La fanática La tengo desactualizada Tengo que mandarla a actualizar Juan C Saluditos Semir Ruiz Ángel Josué Josué Robles Jonas David Castro Wiltor Alex César Miranda Tito Tito Hola Tito Tito José David Kevin Gómez S A U D S El San No sé Cómo se pronuncia Saludos Eres el mejor Saludos desde Guatemala Saluditos hasta Guatemala Amigo Que bueno Elian Juan Saluditos Samir Jordi Andrés Ortiz Silvia Steven Izquierda La Fédix La Tatiana La Guapa La Texana La Luciana La de Yeyo La ranchera De Giraldo Oh Esto está chulo Esto sí Gracias amigo Por decirme Las más cool De allá de Colombia Iván Reyes Esto la vamos a poner Ahí Fijarlo arriba Muñecos Ahí está Alejandro Michael Juan José Héctor Mejía Guillermo Wilmer Ah vale Wilmer Edgardo Ricardo Adonis Cruz Hola Odu Hola Cómo estamos Adonis Cruz Jerónimo La Guapa Muy bonita Axel Gusto Saluditos Jorge García Muchas gracias Alfredo Martínez Saludos Juega Free Fire No puedo jugar Free Fire O sea No me gusta mucho Lionel No Si me gusta Pero No es que soy Muy fanático A ese tipo De jueguitos Así Lionel Rivas Está chulo Pero bueno Lionel Rivas Saludos Muñeco Hola otra vez A jugar Micra Quiero jugar Micra Tengo muchas ganas De jugar Micra Amigos Pero lo vamos a jugar En el otro canal Así que vayan A suscribirse Al otro canal Eh Rocks Rosextant Rosextant La guapa No es que sea Muy bonita Que digamos Y el color menos Solo por la La famosa No Si es bonita Muñeco Si es bonita No No digan nada Está bonita Está bonita Saludos A todos ustedes Amigos Cuídense de verdad Les agradezco Un montón Que ven Que hayan estado Una semana más Conmigo por aquí Les espero La otra semana Amigos El lunes Comenzamos A full Amigos Con puro 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 caldo Del bueno Amigos Puros videos Chulos Les pido por favor Que me apoyen Por aquí Por el canal Amigos Si quieren apoyarme También Por el segundo canal Que ahí estamos subiendo Variedad de judíos Randos Amigos Juegos bonitos Juegos locos Juegos Por ahí vamos a estar subiendo Toda la semana También Cuídense Y nos vemos Hasta mañana Camarradas Chao Muchas gracias Señor David Julio Martínez Por esta belleza I don't like Feliz